pavilla desde su base operacional de santander adelante con este estrategic command de la segunda guerra mundial war in the pacific en esta campaña de el día de la infamia en la que jugamos con los aliados a abril del 44 no te olvides darle like no te olvides suscribirte al canal nos llega van de cript ya que estamos aquí aunque la verdad esto ya es un exceso vamos a ver veamos tu modo rider y te pones tal que aquí tu modo rider y te pones tal que aquí vamos a ir poniéndonos por ahí vale vamos a ver aquí este hay que recuperarle que nos han dado fuerte tu a la batalla tu uno para arriba di que seco vosotros seguís dando ahí caña bien barquitos esos ya los miraremos este tiene que irse de aquí la verdad que no sé dónde ponerte de mano venga te voy a mandar aquí tú te embarcas tú te embarcas antes de embarcarte te pones así te embarcas y vienes aquí bien esto acaba de cambiar mogollón a las barricadas chicos a las barricadas chicos muy bien bangkok muy pero que muy bien tenemos bangkok y 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 Ocho, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, no nos interesa todavía. No, 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 no. Ahora sí que ahí. Chicos, ustedes tienen que salir de aquí, ¿eh? Vamos. Vale, te quiero. Aquí Seguimos atacando aquí ya con fiereza directamente Aprovechemos la circunstancia A ver Este que no tiene Aquí Venga, arriba este Bajamos Vaya fallo Vaya fallo Es que llueve Y lloviendo no me quedo a arriesgar Vale, este hay que sacarlo de aquí ya A por este Buf, a por el cuartel general Además clarísimamente Hay un paracaidista, ¿no? Pero podemos hacer eso Y estoy arriba del todo Muy bien Muy bien Me puedo poner aquí Vamos a amenazar con flanquear Compras chinas Creo que podemos investigar carros de combate, ¿verdad? Sí Pues vamos a darle aquí a carros de combate Vale Vale, China se va a quedar así En lo que es sin duda un gran avance Reino Unido de la Gran Bretaña A lo mejor deberíamos empezar a meter cuerpos Vamos a meter ese cuerpo por ahora Venga, nuestra sección de barquitos arreglándose Y mejorándose Vamos a meter el espacio Bueno, está claro a quién vamos a dar caña. Uff, te acabo de estar vacío. Pues allá que nos vamos, eh. Ahí que te vas, te quedas quieto. Te vas al mar. Bombardeas. Vamos. Vale, ahora tenemos que llevar este a un lugar... en el que se pueda arreglar. Al menos arreglar un poquito. Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Blamey. No te puedes mover aún. Vale, a ver. Este... Ahí. Este... Ahí. Este... Ahí. Este... Al agua. Este... Aquí. No. Miércoles aquí. Me tenía que haber ido hasta aquí. Vale, nos va a dar caña, pero vale. Esto es nuestro. Subimos. Vamos. 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 Bien. ¿Dónde nos podemos ir? Que me arreglen un poco. ¿Dónde nos podemos ir? ¿Dónde nos podemos ir? ¿Dónde nos podemos ir? Te tengo yo un poco perdido, de que te conste. Podríamos borrar del mapa esto. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Veamos. ¿Dónde nos podemos ir? 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 Bueno Hemos liberado las filipinas Deben ser la pena los tanques Yo creo que no Vamos a ir haciéndonos Con paraquedistas Vale Podríamos empezar también A barrer del mapa Con nuestros acorazados Todos estos puertos Te pones ahí Porque vas a poder desembarcar Bueno Le quedan bastantes avioncitos Gráficos de convoys Japón Venga Terminemos turno Cae manila Muy bien Vale Bien 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 Buenas horas ya Eso es bueno Bien Hemos liberado a manila Y hemos atacado Hemos desembarcado En Formosa Paiwamba Bueno Eso es El último acorazado Japonés Acabamos de ver La marcha del Yamato Pero no con el Yamato Ni el Nagato ¿Cuál será? Ni el Musashi Ni el Congo Ni el Aruma Ni el EA Me pregunto ¿Cuál será? Oh Que daño Ay Que daño Kachi Sensei Kachi Sensei Vaya Vaya hombre Se acabó Mi maniobra De flanqueo Muy bien Muy bien De suministros No puedes estar Hijo mío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.